Hola, bienvenidos a CBI. Hoy hablaremos de Rishi Sunak, el nuevo primer ministro de Reino Unido. Rishi Sunak nació en Southampton, Inglaterra, el 12 de mayo de 1980. Sus padres son de ascendencia india que emigraron al país inglés. Es un político británico y el actual líder del partido conservador y unionista. Se desempeñó como canciller de la Hacienda del 13 de febrero del 2020 al 5 de julio del 2022. Es ex ministro de Economía y es licenciado en Filosofía, Política y Economía por la Universidad de Oxford. Tras la irremediable dimisión de Truss, el protocolo de la elección del nuevo primer ministro abrió el abanico de posibilidades, siendo Sunak el gran destacado. El pasado 24 de octubre, Sunak se ha convertido en el nuevo líder del partido conservador británico, sucesor de Liz Truss, convirtiéndolo a su vez en el nuevo primer ministro de Reino Unido. Entre sus objetivos tenemos que Reino Unido se encuentra en una profunda crisis económica y uno de los retos de Sunak es lograr la recuperación económica del país. El partido conservador ha tenido varias disputas y uno de los objetivos de Sunak es unir al partido conservador. También generar más oportunidades de desenvolvimiento para las nuevas generaciones de británicos. Y ser un administrador responsable de las finanzas públicas. Como un dato interesante, es el primer ministro más joven de la historia de su país, con 42 años de edad, además de ser la primera persona no blanca en acceder al máximo escalón de la política británica. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.